Si no tienes un estándar de salud aceptable en Nueva Zelanda, no eres bienvenido. Es así como se lo han dicho a muchas personas, incluyendo a niños que evidentemente vienen con sus papás y al tener una residencia permanente, una visa de trabajo, se la dan a sus padres pero no a ellos. ¿What? Eso ya lo habíamos visto anteriormente en otro de mis videos con la familia de Chile que lamentablemente por uno de los elementos de la familia, su hija, les decían a la familia que bienvenidos ellos, que qué bueno que trabajaban, que qué bueno que taxiaban, que qué bueno que son buenos ciudadanos, pero su hija no era bienvenida porque probablemente iba a incurrir en gastos médicos en un futuro. A pesar de que nunca hayan usado el sistema médico ni abusado, es más, ni visitado al doctor cuando se enferman. Eso está sucediendo también con esta familia, a la cual a la mamá le dieron la bienvenida cuando teníamos una crisis increíble del COVID-19. Y cuando yo les comenté aquí que antes de entrar en esa crisis del COVID-19 ya teníamos una crisis espantosa en el tema de salud, específicamente con las enfermeras. ¿Se imaginan cómo fue para Nueva Zelanda entrar al COVID-19 y toda la crisis que se vivió sin enfermeras? Pues bueno, ella se expuso como madre joven, decidió tomar el riesgo y obtener un trabajo en Nueva Zelanda que posteriormente le permitió traer a su familia. Ahora que todos ya están aquí viviendo y que ella se ha expuesto y salvado muchísimas vidas en Nueva Zelanda solamente por el hecho de que una de sus pequeñas hijas no tiene un estándar de salud aceptado por inmigración Nueva Zelanda a todos les dan la bienvenida, pero que ella se regrese a su casa, sin importar que es una menor de edad y que cómo la vas a mandar a su casa. Bueno, este es uno de los tantos casos de Nueva Zelanda donde hay veces que el balance sobre lo que te genera una persona que viene a ayudarte en un momento de crisis y que de cierta manera esa persona está salvando cientos de vidas y tú no le permitas que su hija pueda tener un tratamiento digno, que de hecho, dicho por los expertos y médicos que apelaron el caso ni siquiera es un tratamiento tan costoso como podría llegar a ser la diabetes, el cáncer y otro tipo de enfermedades simplemente con una medicina se controla y es ahí donde viene este balance yo sí puedo salvar la vida de tu padre, de tu madre, de tus hijos, pero tú me quieres mandar a volar porque tengo una hija que requiere una pastilla y que al día de hoy ni siquiera hemos tomado o abusado del sistema médico el hecho de que exista una posibilidad te puede cerrar las puertas en Nueva Zelanda por no tener una bolita mágica para saber si te vas a enfermar o no. ¿Qué tal? ¡Gracias!